Abra las manos de los chicos, abren todas estas manos, y de los grandes, abren las manos de los grandes, ponen, y las escondemos. Saco una manito, la hago bailar, la siento y la hago, y la vuelvo a guardar. Abra las manos, saco otra manito, la hago bailar, la cierro y la abro, y la vuelvo a guardar. Abra las manos, saco las dos manitos, las hago bailar, las cierro y las abro, y las vuelvo a guardar. ¿Tienes un aplaudir bien fuerte? ¡A ver, vamos! A mis manos, a mis manos, yo las vuelvo, y las marceo, y las marceo. A mis manos, a mis manos, yo las vuelvo, y las marceo, haciendo así. A ver, ¿cómo hacen? Haciendo ruido, y mucho ruido. ¿Tendrán a las diez? Las manos también. Habiendo ruido, y mucho ruido. ¡Veamos las diez! Las manos también. Hoy son maravilloso. Si yo amo mis dos manos, al arriba, y mis dos manos, tocar el cielo, muy bien. Si yo amo mis dos manos, al abajo, y mis dos manos, tocar el suelo. Abra arriba, 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 cielo, abajo, abajo, y suelo. Mis dos manos dicen chao y se van a descansar Con dos dedos, con dos dedos, tengo uno Con dos dedos, tengo dos dedos Y con dos, mis deditos, la delicia Con dos dedos, tengo uno Con dos dedos, con dos dedos, tengo dos dedos Y con dos, mis deditos, la delicia Y con dos dedos, tengo dos dedos